Cuando decimos nosotros que la seguridad pública es lo mejor que tiene El Salvador en este momento, cuando decimos que la seguridad pública es la mera mata donde se orina el tigre, es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Ya les voy a contar de qué se trata. Video completamente viral. Ha reaccionado incluso el presidente de la República, Nayib Bukele. Y cómo no, si se trata de un tema sumamente delicado en El Salvador. Bienvenidos. Comenzamos. Resulta que un pandillero trata de intimidar a un muchacho que anda honradamente ganándose la vida, que es repartidor de comida rápida. Se le acerca a este muchacho que anda repartiendo comida, se le acerca y trata de intimidarlo, le pide el Dewey. No se da cuenta que el joven de la motocicleta está grabando ese momento que se hace completamente viral. Incluso a este video reaccionó el presidente de la República, Nayib... No, 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 reaccionó el expresidente, sí, ni modo, tenemos que acostumbrarnos, hay que acostumbrarnos por seis meses, vamos a tener que acostumbrarnos a decir el expresidente de la República, Nayib Bukele. Todo el mundo todavía dice presidente de la República, Nayib Bukele. No, sí, verdad, no, 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 él manda, hombre, pues sí, y para qué no, para qué nos vamos a dar casacas, como dicen, vamos a ver a continuación el video, pues sí, yo no. ¿Por qué me estás pidiendo el Dewey? Ah, oye, la regaste, dale, ya la regaste, viejo. Ah, aquí ando trabajando yo humildemente y aquí viene este bicho, marero, ve, al quererme decir babosada, ve. El candidato presidencial del partido Nuevas Ideas reaccionó con la siguiente publicación, los salvadoreños hemos decidido no volver al pasado, sentenció el presidente, sentenció Nayib Bukele, candidato presidencial del partido Nuevas Ideas, reaccionó al tuit de la Fuerza Armada. Miren, un aplauso para la Fuerza Armada, qué bárbaros, qué tremendo esto, me llega la forma cómo actuaron inmediatamente, cómo se movilizan, cómo tienen realmente mapeado el país, cómo rápido le caen, pues, a este tipo de personas. Felicito a la seguridad pública. Por eso es que el Salvador hoy ha cambiado, por eso es que el Salvador hoy es otro. Por eso es que la gente, la gente está decidida a continuar por este camino. Esto es lo más valioso que tiene el Salvador en este momento. Este es el tesoro que tiene el Salvador en este momento. No hay otra manera de decirlo. Reflexionemos un poco, miren. Ustedes, si conocen dónde hay otros de este tipo, como este tipo, denúncienlos, tengan valor. Vean lo que acaba de hacer ese muchacho, trabajador de la motocicleta. Incluso lo grabó y en su cara le dijo que lo estaba grabando. Por eso, ustedes también pueden denunciar. Tengan valentía. Es importante esto. Este muchacho de la motocicleta representa los salvadoreños de bien, los salvadoreños trabajadores. Y este que están viendo en la foto representa justamente a los que no quieren la paz, a los que quieren volver al pasado, a los araganes, a los pandilleros, a los de la oposición. Pues, para decirlo más concretamente, este muchacho representa a aquellos que quieren, a aquellos políticos que quieren volver a lo que antes vivía el Salvador. Qué bueno, qué bueno. Y miren qué interesante lo que ha pasado aquí en Estados Unidos. Es que es un contexto bien importante el que está pasando el país. Se llevó a cabo una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y saben de qué hablaron? ¿Saben cuál es el tema que les ocupa en este momento el Salvador? Nayib Bukele. La seguridad. Hablan del milagro de Nayib Bukele. Y preguntan, se preguntan entre... Escuchamos esto, porque es importante. Se preguntan entre ellos qué piensan sobre lo que está pasando en El Salvador. Bueno, está traducido al español, pero si pueden inglés, buzos también. Póngale coco. En El Salvador. Probablemente no es algo que va a ir bien con nuestro Bill de Rights en América, pero parece ser bastante efectivo. Se ve bastante efectivo y safe para personas que no están causando harmos a sus neighbors. ¿Eso que lo que está pasando en El Salvador ha sido efectivo? En el corto termo, sí. Puedo preguntar en cinco años. Me preocupo de un estado permanente de emergencia y lo que eso hace cuando no hay checks y balances en el poder de la presidencial. ¿Ok? Así es la cosa. Así está percibiendo el Congreso, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, la seguridad en El Salvador. Es lo mismo que perciben ustedes. Es lo mismo que percibe el noventa y tanto por ciento de la población salvadoreña que apoya al presidente de la República, Nayib Bukele. Si solo los gorgojos pasmados, atarantados, como dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, es porque son pasmados. Son pasmados, pues no entienden, no comprenden o no quieren comprender o se hacen los majes respecto al tema de la seguridad pública. Reniegan de la seguridad pública. Acabamos de ver un video, obviamente, en donde todavía es necesario socar más la tuerca. En el tema de la seguridad pública. Si es que tiene que ser hasta el tope. Tiene que ser bien socadito, tiene que quedar eso para que no afloje. Para que ya no pueda levantarse nada en contra de la población salvadoreña. Y es que cuando decimos que son pasmados, es porque son... Son pasmados, o sea, y eso es lo que le demuestran al pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Mire lo que dice Julia Evelyn Martínez. Bueno, esta señora que no entendemos por dónde anda, pero en esto creo que está bien acertada. Escuchen lo que dice respecto al tema de la oposición a los opositores del presidente de la república. Es que cuando ellos van para allá a traer el cántaro de agua, el presidente ya viene con una pipa completa. Es el problema de la oposición política en El Salvador, porque no son capaces en momentos trascendentales como este de la historia política de nuestro país. Aquí se está escribiendo historia política. El presidente ya está de licencia y nunca supieron leer un movimiento. Y la oposición ni puede articular argumentos coherentes, ni tampoco tiene como la altura para la capacidad de análisis estratégico. Son pasmados, o sea, y eso es lo que le demuestran al pueblo salvadoreño. No pueden articular discurso, no tienen nada que ofrecer, porque el presidente de la república les comió el mandado hace ratos. El presidente los dejó aplastados, sinceramente. Los dejó sin aliento el presidente de la república con el tema de la seguridad pública que pudieron resolverlo ellos. Noviembre 2023 cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, escribió en redes sociales el presidente de la república Nayib Bukele, mostrando la gráfica oficial donde se observa esta reducción radical de homicidios en un país donde en el pasado más de 30 asesinatos en 24 horas era considerado normal. Detrás de esas muertes violentas, miles de salvadoreños vivían con el luto y el dolor de perder a un ser querido, mientras los anteriores gobiernos no hacían nada. Pero con la llegada del presidente Bukele, hasta la fecha se contabilizan cerca de 500 días sin reportar asesinatos. De hecho, noviembre registró 23 días donde ningún salvadoreño perdió la vida a manos de pandilleros. El ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo referencia a la política de cero impunidad que se ejecuta en el país. Ningún criminal se escapará de nuestra justicia, escribió el funcionario. Bajo el liderazgo firme y valiente del presidente Nayib Bukele, Continuamos cambiando la historia de El Salvador, con resultados contundentes en seguridad. Este mes, logramos capturar a todos los responsables de cometer delitos, marcando un hito crucial. Estamos en el camino correcto para transformar El Salvador, puntualizó Villatoro. Por su parte, el director de la PNC escribió, Cada vez más, hacemos de El Salvador el país que siempre debió haber sido, es decir, uno de los más seguros. Seguimos en la ruta de ser el referente mundial, estando a las puertas de convertirnos en la nación más segura del hemisferio occidental. Desde que fue implementado el régimen de excepción, el país contabiliza 385 días sin muertes violentas. Son pasmados, bueno, es que ya muchas veces les dije pasmados, ¿verdad? Son atarantados, que miren lo que hace el candidato presidencial del FMLN. A él, me imagino yo, que los asesores que tiene, que han de ser asesores que se graduaron en la Universidad del Manguito, le han de decir, mire, candidato, montes en una bicicleta, hombre, estacionaria. Yo he visto que así hace Joe Biden, que así hace Obama, que así hace el presidente Donald Trump. Se monta en algo y comienza a lanzar un mensaje a la nación. O sea, para que vean que usted es una persona enérgica, con energías, y se monta en su changarrito este señor, ¿verdad? Y comienza a decir cualquier atarantadez. Atarantadez porque no hay otra manera. O sea, él cree que esto es un gran spot de televisión. Él cree que esto es lo más bonito que ha producido su gente. Bueno, al final, el mensaje es el que más da risa. Voten por el Chino Flores, su amigo, su vecino, su presidente. Lo repito, voten por el Chino Flores, su amigo, su vecino, su presidente. Caminemos juntos. Estás bien, pecho. Estos de la oposición son como payasos de circo, con el respeto de los payasos de circo. Se ponen un disfraz y hacen una cosa. Se ponen otra ropa, se quitan la que andaban, se ponen otra ropa y ya salen de otra cosa. Es decir, son miembros de partidos políticos, son activistas de derechos humanos, son activistas del medio ambiente, y es la misma gente que anda para arriba y para abajo con diferente ropa, con diferente disfraz. Estos tipos marcharon hoy porque dicen que los está maltratando la alcaldía municipal, que dicen que, pobrecitos, que ellos quieren volver al centro de San Salvador, a la plaza Gerardo Barrios, a hacer el desvergue, a poner canastos y a poner las ventas. Eso es lo que a ellos les gusta. Están acostumbrados a eso. Pues chiquero han de tener en la casa. Bueno, porque alternativas tienen. Ahí salieron a protestar en contra del alcalde Mario Durán, en contra de las medidas de la alcaldía. Es gana de joder. Mire, ahí está el mercado. Ahí está listo el mercado para que puedan ir a vender. No, ellos quieren asolearse, aguantar el sol. Es que como el desvergue les conviene, porque en el desvergue roban, en el desvergue le ponen a la gente, en el desvergue ellos trafican cualquier cosa. En el desvergue, como estaba antes en San Salvador, hay perdón en que mencione tanto desvergue, pero es para que entendamos. En el relajo, pues, se escondían ahí en el centro de San Salvador pandilleros, delincuentes, narcotraficantes, traficantes, cualquier tipo de persona. Creaban ese clima. No quieren volver. Ahí está la alternativa. Porque ellos quieren el desmadre. Ahí está la alternativa. Hoy publicó ese video el alcalde de San Salvador. No pueden decir que los han desalojado y no les han dado dónde irse. No, señores. No va a volver la capital a ser nunca antes, como antes era. Entre los manifestantes, vean ustedes esto. Van a ver el que tiene el cartel ahí al centro. Vean esa persona. Ese muchacho que tiene el cartel justo encima de la señora de gorra. Entre los manifestantes andaba esta persona. Para que vean ustedes, ese, ese. Pues es este mismo que aparece a la par de la diputada Anabel Belloso. Es la misma gente del FMLN. Este mismo que calza y viste la camiseta del FMLN. Como les digo, es la misma miasma. De repente se ponen una camisa, se ponen otra, se la quitan. Son ambientalistas, defensores de esto, de lo otro, de cualquier cosa. El punto es que no nos enganchan a nosotros ya, porque sabemos que los mismos del 3% andan haciendo el desmadre por un lado y por otro. Han quedado desenmascarados, señores. Para que vean que nosotros aquí sí les vamos a llevar al dedillo. Si les conocemos a ustedes, los conocemos desde hace mucho tiempo, cómo actúan. Sabemos el tipo de partidos que son. Yo, principalmente, he ejercido el periodismo allá en El Salvador en muchos años o por muchos años. Conozco cómo piensan ustedes, cómo son partiduchos, mediocres, negreros, partidos cavernarios, partidos patéticos, predecibles. Son ustedes. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Si es que es la verdad. Suscríbanse a mi canal.